Nosotros en TNT adoramos a Sandra Bullock y deseamos que gane otro Oscar. Así que la apoyamos con un Go Sandra. Tres días de películas que resaltan su lado divertido, su lado sentimental y todos sus talentos como actriz. Cielo, le estás cambiando la vida a ese joven. No, él cambió la mía. No te pierdas nuestro especial Go Sandra del 13 al 15 de enero por TNT. ¡Gracias!